Los 17 mejores inciensos y su significado Utilizados para aromatizar y crear buenas vibras Estas delicadas varitas han sido elementos protagonistas de diversas religiones y culturas desde la edad antigua y pueden ser de gran ayuda en la meditación y el contacto con el místico Es el incienso del poder el que atrae y reparte energías El que engrandece y da triunfos El que atrae con fuerza el amor y la fortuna Favorece ampliamente el crecimiento personal El don de mando La capacidad de triunfo y el esfuerzo por llegar a la cima en todos los planos Desde lo material al espiritual Ya que dentro de la esencia de este incienso se encuentra la aspiración de Dios La aspiración a la divinidad Depura el egoísmo La falta de generosidad El endiosamiento La necesidad La falta de amplitud de miras El abuso o exceso de autoridad La ambición desmedida La falta de energía Y el exceso de oportunismo Aquí te enseñamos algunos inciensos y su significado Número 1 Incienso de canela Ayuda a aclarar ideas Es bueno para la meditación Es afrodisíaco Y atrae la protección para curar Otorga energía al cuerpo Da seguridad Aumenta la capacidad para penetrar en nuestra conciencia psíquica Para mejorar nuestra economía Atrae el dinero y clientela al negocio Número 2 Incienso de limón Es un estimulante mental Limpia y refresca Ayuda con la purificación Aliviando el estrés Y calma los nervios Atrae energía Es un estimulante general Para conservar la salud Favorece las energías positivas Hace limpieza y protección de la casa Y del trabajo Atrae sabiduría ancestral Para todos los proyectos Número 3 Incienso de mirra Es protector universal Es protector universal Protección contra todo mal y daño que vayas a recibir Es bueno para la meditación y limpieza de personas y lugares Potencia los rituales contra el mal de ojo, los hechizos y la brujería Aleja energías negativas y malos espíritus Número 4 Incienso de rosa roja Produce sensación de paz y sirve para el amor Es afrodisiaca Resuelve los casos de impotencia psicológica de los hombres Inspira sentimiento de paz y felicidad Nos ayuda a sentirnos bien en nuestro cuerpo Eliminando las dudas sobre nuestro aspecto y atractivo Y también sirve para calmar las disputas domésticas Número 5 Incienso de romero Sirve para la buena suerte Protección y limpieza Destruye maleficios Limpieza de personas y casas Para potenciar las propiedades mágicas Afianza la seguridad en uno mismo Contra el odio y el temor Para conseguir una relación amorosa Aclara la mente Aumenta la memoria Es excelente para exámenes y estudios Número 6 Incienso de ámbar Levanta el ánimo Ayuda a mejorar las relaciones humanas Y relaja el ambiente Por eso es mejor usarlos en negocios Porque ayuda para hacer un mejor ambiente para los clientes Número 7 Incienso de loto Usa loto para el romance La belleza La atracción El amor Para consolidar algo importante En cuanto al amor Y la protección de energías Obviamente al ser un incienso Puedes proteger una relación amorosa Con este incienso Número 8 Incienso de ruda Rompe cualquier maleficio Aparta el mal de ojo Destruye intenciones malignas Y transforma lo negativo En poder para triunfar Número 9 Incienso de sándalo Un incienso de los más poderosos y espirituales Se usa para la meditación Las oraciones Y los encantamientos Por ser conocido por sus propiedades espirituales y mágicas También con fines curativos Sus mismas propiedades lo hacen propicio para la protección y el amor No olvides purificar tu casa con el humo de este incienso Es muy bueno Número 10 Incienso de violetas El incienso hecho con violetas aumenta la energía positiva de cualquier lugar o persona Abriendo en una dimensión espiritual Es adecuado para hechizos de amor o atracción y belleza Las violetas son sagradas Este olor ligero también se utiliza con fines curativos Nos guarda del mal Y ayuda para dejar fuera de tensiones un asunto del amor Lo hará de esa manera también si se dan a las parejas Y a los bebés para procurarles bienestar Por otra parte es de gran ayuda para la adivinación y los asuntos de espiritualidad Número 11 Incienso de siete poderes El incienso de siete poderes está hecho con diferentes escénicas Es muy poderoso para atraer el amor, dinero, salud y alejar lo negativo También te aportará en tu vida Quitándote las malas vibras o el mal de ojo Te protegerá de la magia oscura Al ser uno de los mejores y más poderosos Este incienso abarcará todo ámbito posible o petición que le hagas Preferiblemente el incienso de siete poderes Es recomendable prenderlo en lugares donde se sienta pesado el ambiente También en sitios donde uno mismo está constantemente Ya sea el cuarto de estudio, donde dormimos o hasta nuestro sitio de trabajo Número 12 Incienso de siete días El incienso de siete días es uno de los más fuertes y poderosos de todos los inciensos Gracias a su diversidad de fragancia cual se utiliza cada día uno Muy utilizado para atraer la buena suerte, la paz, alegría y clarividencia Estos son algunos de sus beneficios También está la motivación, la paz y la mente sana No solo será el cambio en ti, sino en los que te rodean Su fragancia contagia de la motivación y la alegría a las demás personas Procura que sientan poco a poco esa energía nueva y renovada en su cuerpo de la persona Número 13 Incienso de pachuli El incienso de pachuli es similar a otros inciensos como puede ser el cannabis Está relacionado con el aspecto y el plano de otra dimensión Todo lo relacionado al otro mundo Su función principal es dar una mentalidad nueva a la persona Dándole diversos adjetivos positivos Desde buena voluntad, disciplina y dedicación Otra utilidad es alejar los males o demonios de nuestras vidas y nuestro alrededor Ya sea por malas vibras o por nuestro propio pensamiento negativo Todo esto está relacionado como es el ambiente de nuestro hogar Número 14 Incienso de salvia El incienso de salvia, una de sus funciones es desinfectar el ambiente Pero también para la limpieza de energías Además de su humo que ayuda a aumentar la oxigenación del cerebro Otra función está en la purificación o la salud Gracias a sus aceites que posee Utilizado antiguamente por tribus para purificar o sanar enfermedades Es muy útil para la motivación Pero lo mejor es la purificación de lugares De esta manera no se siente pesado el sitio donde solemos estar Nos protege contra la pereza o las malas decisiones Ya sea pérdida de tiempo o hábitos que afecten a tu vida directamente Estos hábitos se eliminarán y serán cambiados por hábitos positivos Número 15 Incienso de clavo El incienso de clavo posee un aroma muy fuerte y agradable para cambiar los hogares Su principal función es el atraer el dinero Las buenas vibras y todo lo relacionado con los negocios o proyectos Atraerá el amor y buenas relaciones en tu trabajo, vecindad, estudio o donde habitúes normalmente Estás relacionado a la estipulación y lo afrodisíaco Te dará una mentalidad más decisiva en el ámbito de los negocios Tus ideas serán claras Aprovecharás el tiempo Serás más sociable con tus clientes Podrás comenzar ese negocio que tanto pensaste realizar Número 16 Incienso de azar El incienso de azar considerado como un ambientado para los hogares Pero a su vez con fuerte poder para cambiar el estado de las personas Te ayudará a estar en un estado relajado y sin preocupaciones o pensar en problemas futuros Otra de su función relacionado es levantar los ánimos de las personas Y atraer ese positivismo a las personas Además no caerás en la rutina diaria de la vida No llegarás a puntos críticos donde dañes tu propia salud Número 17 Incienso de palo santo El palo santo es considerado desde nuestros ancestros muy sagrado Siendo utilizado en ceremonias, fiestas y rituales O en nuestra vida cotidiana Siendo contribuido con poderes curativos y beneficios Su utilización perdura hasta ahora Usándose para quitar las malas energías Y a su vez quitando energías negativas en los objetos que nos rodean Como puede ser nuestra casa, negocios, departamentos Ya sean propios o alquilados Tendrás sentimiento de paz Aumentará tu estado positivo Tendrás una relación más íntima y feliz con tu pareja El aroma atraerá la felicidad y la mentalidad ganadora Hacia la persona que lo prenda Si no sabes dónde comprarlo Lo puedes conseguir en los mercados de tu ciudad En el sector donde venden velas y hierbas O en las tiendas esotéricas Desde hoy y para siempre Prende 1, 3, 5, 7 o 9 varillas de inciensos Cada martes o viernes Siempre en números impares Como nos enseña el Feng Shui Bueno mis hermosos y hermosas Esos fueron los 17 inciensos y su significado Espero que este video te haya gustado Muchísimas gracias por visitar mi canal Hasta luego